Gaceta TV Todas las voces El presunto culpable En este generoso oficio del periodismo Y quienes nos dedicamos a ello Nos compromete muy seriamente con la sociedad De transmitir informaciones y noticias Que estén apegados a la verdad El pasado lunes 22 de los Corrientes En este mismo espacio Publiqué una información que me fue dada Por fuentes de alta confiabilidad Sobre la detención del ciudadano Manuel Guadalupe de León Maza Flamante director de administración De la Secretaría de Gobierno Ante este hecho El mencionado funcionario Contrató los servicios de conocidos Mercenarios de la pluma En donde desmiente categóricamente Lo publicado en esta columna Lanzando en mi contra Una serie de calificativos Sin antes haber exigido El derecho de réplica Garantía dentro de la libertad De expresión al autor De esta columna Y para no hablar de memoria Veamos La ciudadana agente del Ministerio Público Federal Anaís Almeida Ortiz Méndez Bajo la averiguación previa 1525 diagonal PGR diagonal 11 Solicitó al juez Jorge Armando Cortés La aprehensión de los ciudadanos Manuel León Maza Erick Lagos Hernández Y Marlon Ramírez Marín Por los presuntos delitos De defraudación fiscal Lavado de dinero Y compras con dinero ilícito Y fue el juez de la causa Alberto García González Quien solicitó si hiciera efectivo La orden de aprehensión Misma que se ejecutó El martes 10 de febrero Del año en curso Y el jueves 12 El ciudadano Manuel Guadalupe León Maza Ingresó al penal De Tepepan Y fue hasta el domingo 22 A las 22 horas Cuando sale libre Bajo las reservas de ley Siempre y cuando Se presenten Los copartícipes De la mencionada Orden de aprehensión Hasta ahí los informes De referencia Omito por secrecía Otros datos duros Que darán seguimiento A este penoso asunto En donde por razones De orden político Le han dado Otra connotación No soy juez Ni agente Del ministerio público Para juzgar La conducta Por todos conocida Del señor Manuel de León Maza Pero si se trata De denostar Haciendo uso Del poder público Me pongo a sus órdenes Lamentable en la vida El que da pan A perro ajeno Pierde el pan Y pierde el perro ¿Usted qué opina? Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito Para que me escuche Usted El próximo viernes A la misma hora Por este mismo canal Y la misma gente Estuvo frente A este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras El joven Mario De Jesús Barona Conde Una familia De periodistas Al servicio de usted Y yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima Buenas tardes ¡Gracias!